Voy a dibujar una sonrisa en mi rostro Como un payaso que se muere poco a poco Si eres como un mar en Guadalajara, mi único destino es la agonía Sofro en silencio, porque no te tengo Hoy en las estrellas no brillan sin ti En el universo de que no existir Hay algo en tu gato que dejo a tu adiós Sufren corazón Yo no comprendo que te falle Si yo de mi vida todo te entregué Como un payaso verás mi sonrisa Pero no mi sinceridad Porque las estrellas no brillan sin ti En el universo de que no existir Lo vuelvo creyendo que dejo a tu adiós Sufren corazón Yo no comprendo que te falle Si yo de mi vida todo te entregué Como un payaso verás mi sonrisa Pero no mi sinceridad Lo vuelvo creyendo que te falle Gracias por ver el video